Un deseo incontrolable Es lo que siento por ti Estás en mi pensamiento Todo el tiempo, todo el tiempo Tu imagen vive en mí Siempre presente Tu bello rostro no puedo olvidar Tu lindo cuerpo siempre me cautiva Y mi loco deseo No puedo controlar Y aún teniendo todo en la vida Si no estás, no hay felicidad Y nunca tendría alegría Y es por eso que no te dejo de amar Jamás, jamás Mi delirio es tenerte Y quererte Y acariciarte Y al no poder poseerte Maldigo mi suerte Qué barbaridad Brindarte mi calor Es lo que quiero Y sentir esa sensación Descargando estas ansias Que ahogan mi corazón Qué dulce es querer Y sentirse lleno de emociones Que provocan ilusiones Y dan esperanzas Para vivir Si algún día Fueras mía Si fueras mía Algún día Si fueras mía Si fueras mía Algún día Se me turbe el pensamiento Se confunde el sentimiento Sufre mucho el alma mía Si algún día Fueras mía Si fueras mía Algún día Y de noche Me desvelo Interrumpen mis sueños Y me causa pesadilla Ay ¡Qué sabor! Oye bien Que yo te quiero pa' mí Lo tengo que decir Que yo te quiero pa' mí Te lo voy a repetir Que yo te quiero pa' mí Lo tengo que decir Que yo te quiero pa' mí Te lo voy a repetir Si tuviera la suerte De que un día Fueras mía Es un deseo Incontrolable Que siento en mi corazón Que me llena de emoción Y de imaginación Si tuviera la suerte De que un día Fueras mía Ese día llegará Que te pueda confesar Lo que diera por tenerte Y acabar en la agonía Que hermosura Visáis Eh, 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 eh Y vuelve Si tuviera la suerte Ajá De que un día Fueras mía I just can't stop Loving you Yo no te dejo de amar Si algún día Te enteras tú ¿Qué pasaría? Si tuviera la suerte Oye De que un día Fueras mía You know, baby I'm watching you Si algún día Cuando quiera